¿Cómo se llama? No, 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 tengo que... B-O-G-N-O-R-R-E-G-I-L-A Es muy malo, hermano. Ok, eso está ubicado cerca de Rusia. Eso es épico. Hola, chicos. Hola, hola. Hola, hola. ¿Te hablas español? Sí, ¿y tú? También, sí. Ah, coño. Hola, hola, Ibai, ¿cómo estás? Pero, ¿por qué hablas en inglés? Son mis amigos, no sé, me los acabo de topar. Les estoy mostrando un poco de español, ¿sabes? Hola. ¿Puedes hablar en español o no? Sí, porque les mostré un poco. ¡F*** a ti! Por favor, relax, relax, relax. Relax, por favor. ¿Por qué te viste...? Ah, ¿me conocés? ¿Me conocés? Sí. Ok, ok, ok. Yo soy pro en Minecraft, así... Si sabes a Ibai, diga algo que iba a decir. Hola, me llamo Ibai. Oh, my God, sí te conoce. No, porque yo te voy a ayudar. Sí, me conoce, la verdad. Al parecer. Espera, en el último, en el último juego, ¿puedes hurt a tu p***? ¿Qué? ¿Tu p***? ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedes decir algo sobre dicks? No, espera, espera, no. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Tupito, tupito Ibai. Tupito, Ibai. Tupito, Tupito, Ibai. Tupito, Tupito, Ibai. Tupito, Tupito, Ibai. Tupito, Ibai. Tupito, Ibai. Tupito, Ibai. ¿Qué te dijiste? ¿Puedes repitar, por favor? ¿Puedes decir algo sobre el dick de Ibai? Sí, en la Tupito de la Wra. Squid Game 1, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te dice del dick de Ibai? He hablado más despacio en inglés. He hablado. No, 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 no. He hablado. No, no, no. He hablado. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Como si, Ibai tiene el cabello corto en España. ¿Tienes un problema con eso o qué? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tuvo, 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 tuvo fue de Pachinkie. ¡Tengo muy pequeñito también! Gracias, Angel, por la inscripción. ¡Yo tengo dos pistoles! ¡Ari! ¡Feliz cumpleaños a Ari! ¡Hey! ¡Hey, tuvo, 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 fuish! ¡Feliz cumpleaños a Ari! ¡Ari, Ari, Ari! ¡Today es el birthday of Ari! ¡Hey! ¡Ya, ya! ¿Puedes, por favor, cantar? ¡Feliz cumpleaños a Ari! ¡Feliz cumpleaños a Ari! ¡Muchas gracias! ¡Feliz cumpleaños a Ari! ¡Aplaudan, aplaudan, aplaudan! ¡Aplaudan, aplaudan! ¡Stop, stop, stop, stop! ¡Ok, stop, stop! ¡Clap! ¡Clap, clap, clap! ¡Clap, clap, 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 clap! ¡De nada!